Se hablaba de si se afiliaba o no a Forja, más allá de que usted es el referente de ese sector político, otra vez se lo vio con referente de Forja en el Instituto Patria, también con Parrilli allí. ¿Cómo está esa situación con todo lo que había pasado en su momento en el radicalismo, que tanto hemos hablado, incluso con usted? No, yo estoy agradecido a la Unión Cívica Radical, bueno, es que he suspendido, pero me parece un acto de responsabilidad y de coherencia afiliarme a Forja, así que en unos meses más, un par de meses, seguramente, con una cuestión que vamos a hacer partidaria, voy a estar haciendo la afiliación a Forja. Ya directamente, me imagino que... Sí, me parece que tiene que ver con... A ver, Forja, por suerte, es consultación Forja, es un espacio amplio, a ver, si uno quiere es como un frente, ¿no? Entonces no te pide que vos te afiles, a ver, si sos peronita, radical, lejés tus principios y te afilen. Lo único que te pide son ciertos principios. Pero a mí me parece una cuestión de coherencia, teniendo la responsabilidad que tengo ahí dentro de nuestro espacio, de ser claro en eso y afiliarme a Forja. ¿Y de Forja va a salir el candidato a intendente de allí? ¿O va a salir algún candidato? De Forja, sí. Insisto, Forja es nuestro espacio, nuestra forma de mirar la política y de ahí saldrán los principales de los responsables candidatos a distintos cargos, ¿no? Siempre entendiendo que también Forja en muchos aspectos o en muchas elecciones va a ir con un frente mucho más amplio, ¿no? Pero siempre que respeten esos principios. Pero en la ciudad se imagina un candidato de ahí. No, tal cual, sí, sí.